Ajá, ok Algunas cosas no tienen sentido Yo paso de la religión, pero el obispo no pasa del niño Aviso parental, tu hija quiere aparentar Tan solo tiene trece, pero ya quiere explorarla Educación es lo primero, ese niño algo especial Ya no va al colegio, prefiere el hospital Es triste, como la ruina de cualquiera Luchando en una guerra que aún no existe, como la tercera Ya no nos acordamos ni siquiera de vivir Porque ser feliz nos cuesta más que la hipoteca No se nos puede quemar más Echa un vistazo, con pértigas alto trampas Que prohíben el paso, que se protesta desde casa Bajo el mando del televisor y así pretenden que les hagan caso Son lágrimas de pena que se caen Púbrete del sistema que te traen Si no se puede arreglar, volar, buscar en otro lugar Porque nos comen Son lágrimas de pena que se caen Púbrete del sistema que te traen Que no te hagan dudar, ni dejen de pensar Que todo se puede cambiar Ahí fuera, está cayendo una de flipar Cobrarán por respirar y nadie saldrá de su cueva Tengo la ilusión de que vuelva a reflotar Pero nada se hace ya en este puto país de mierda Y sigue la mentira Vivimos con la intriga de no saber qué hacer Por la que se nos avecinan Quedan mis motivos por luchar, por buscar La felicidad oculta por la mentalidad depresiva La pena se almacena por quintales No hay remedios para tantos males Ni cena de empresa Ya se acabó el lote El aguinaldo y las vagas extras No hay jamón ni cesta Y la gente se habitúa a lo que hay No protestáis por miedo a perder lo que tengáis Pero ya no queda curro ni préstamos Y a las casas deshabitadas patada Y a veces es amor Vivimos del amor La esperanza y el calor De una familia cocinada al vapor Y ese motor gripado Ya apagó toda ilusión Porque la moto tenía azúcar en el carburador Ve al interior pa' cubrirte No hay donde ir porque insistes De nada sirve todo lo que hiciste Nos tapa un eclipse Y solo queda esperar O explorar otro planeta pa' irse Son lágrimas de pena que se caen Púbrete del sistema que te traen Si no se puede arreglar, volar Buscar en otro lugar Porque nos comen Son lágrimas de pena que se caen Púbrete del sistema que te traen Que no te hagan dudar Ni dejéis de pensar Que todo se puede cambiar 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 Ahí fuera Ahí fuera Ahí fuera Ahí fuera Ahí fuera